Música Hay una historia que no les ha contado Como saben eso, por él ve Cuéntelo Que cuando yo estaba dando leche a los semelos Yo les decía a Vinicio Yo les cuento ahora que hoy estamos Pues ni tan más ni tan menos Pero si tenemos Nunca hace falta una lilla de frijol aquí en la casa Todo eso No hace falta una lilla de azúcar ni fideos Siempre hay los viven Gracias a Dios que Dios nos ha bendecido Cuando yo estaba criando A los semelos Y le decía yo a Vinicio Papito no hay nada que comer Empieza las tortillas calientes Empieza a tortear Y agarra el pichel Empieza a batir con el molinillo Y darle un poco de su azúcar Ya les saqué un vaso puro atol Con eso ya desayunamos Y almorzamos Porque no sale para un manojo de hierba Ajá No sale para una vibra Así el que uno pues vive para comer Porque es más allá de la leche que pensamos Y nosotras si les digo Comen Y yo como no Mi costumbre a mí Nosotros no consumimos pues de La ciosa Tampoco sale Entonces me dijo Hago mi pinole Con eso van a un pichel Como ese Esa costumbre El señor lo afinaba a mi suero Y yo me junté con él Al día que tú no tenés Así hacer Ven me dijo Empezó a batir las tortillas Pero ahí las tortillas son grandes Así las tortillas A ver Caliendo del comal Y batir en el agua tibia Agua caliente pues Y batir Después deje caer ahí el finol O el panecito Deje caer Vaya Haz tú ya amor Ya desayunaron tus hijos Ya desayunaste tú también No te morís De hambre Me dijo Aguanta Gracias No hay nada para un huevito Hoy vamos Miren por los gemelos Van a hacer falta la leche El primero de la leche Basta Que ellos tengan sus leches Ya van creciendo Vamos Vamos Mejorando Después Le dije yo A ellos Con dos días O cuántos días Que vamos a hacer Así no nos vamos a morir Le dije Con que hay tortillas Y lo batimos Esa Hacemos como La tolita La tortilla Ya tú Ustedes no se van A deponer Emotriz Lo que simplemente Pues eso Van llenando El estómago En que no hay comida Pero van llenando El estómago Le dije Abuelo Me dice Vinicio El Juan Carlos Era pequeño Yo también Quiero mi atolito Deme mi atolito Que no hay comida Mamá No hay comida Le dije Bueno No puedo explicar Bien Esa es la mejor comida Si quieres más Vas a tomar Yo hacía Una ollona Y la tortilla Hago Y de una vez Batir Ahí como atol Y ahí Ya desayunaron Ya almorzaron O desayunaron Y ya Con eso O sea que Antes ustedes Pasaban hambre A todos los demás Les hacían Ya tenían siete meses Si A todos los demás ¿Cuántos meses Les dio fórmula? Seis meses Seis meses Les dio fórmula A los siete Le empezó a dar a A los siete Vaya A los ocho meses Empezaron a comer Conmigo No se enfermaron Porque yo De ocho meses Empecé A darles A dormir A esos pedacitos De tortillas Bien deshechos Con sus poquitos De buscar A ver Con qué les daba Fideita A ver Qué les daba Y les daba Y así crecieron Se las ingenia A ver A ver ¿Dónde para Colomimar Un poco la leche Por el dinero? ¿De dónde va a traer Un dinero? Un Don Miguel Corta La calle Ya tiene Su camino Dónde va El dinero Por la leche Me imagino Que ustedes Trabajaban Solo para Comprar la leche ¿De verdad? Trabajaba yo Y trabajaba ¿Y a cómo estaban En ese entonces En la casa? Como a 60 Cada bote Y ellos tomaban Tres botes Cada dos días Me imagino Cada dos días Y ya después Fue crecieron Y ya no alcanzaban Ya bote grande Ya se compraba Para tres días El bote grande Y ya no alcanzaban Y es que yo Les trataba La manera De los gemelos Ajá Sí Muchos dicen Ay yo deseo Un par de gemelos Otros lo desean Solo para Venderlos Jesús Y eso no No se debe De hacer así Sí así Escuché Un chiste Porque dicen Que así Que la gente Empiezan a decir Ay dichosa Usted tiene su semeja Pero no sabe Usted Cómo cuesta Cómo me lo ofrecí Cómo los Lo saqué adelante Sí Cómo los saqué adelante Ay Dios Si lo voy a Voy a tener Mi paro Yo lo voy a ofrecer Lo voy a regalar Lo voy a vender Algo si quieres Me gano atrás Ay Señor Jesús Que Dios Tenga misericordia Usted le dijo A la señora Es una señora Pues estaba Diciendo A la otra señora Le dijo Que Dios Tenga misericordia Porque usted No sabe Valorar Si le va a dar A su hija Le dijo A otra doña Ah sí Pero es que no Ah bueno Así pasó En otro caso Que la doña Lo regaló También Y por tener Una buena Cama Que esto Lo regaló Y ahorita Ella desea Ya no puede Porque ya no tiene Pero si uno Por eso Cuando Dios Lo regala A uno Es valorar A los niños Exactamente Y no regalarlos Ni venderlos Porque los niños No están para vender Y todo lo que cuesta También en embarazo Todo lo que cuesta Que uno lleva Uno no duerma Cuando está embarazada Caso uno va durmiendo Pues ya son dos Ajá Que peso Con uno Cuestra Con dos Ajá Que con uno Uno siente Ver morir Mucho menos Con dos Yo no dormí Que hasta Desde seis meses De seis Ya no dormí Doy vueltas Me molestan Doy la otra vuelta Me molestan Ajá Él le dijo Ahora Que hoy Verían ustedes Dele gracias a Dios Que ahorita Ya son grandes Y hoy Ya comprenden Cómo es Vamos pasándole Porque ya Cuando eran chiquitos Quieren ganarle Ajá Y cuando sean papás Van a comprender más Sí Así es pues Espérate que tengas Tus hijos Ajá Sí porque yo Ahorita que tengo Mi bebé Y comprendo más Sí así es Ahora entiendo Ahora entiendo Yo les digo A los Vinicius Solo Dios A la pobre Señorita Pamela Que ella pues Está enferma Pues Dios La va a sanar Yo sé que Dios la va a sacar Adelante Tiene que volver A través Vamos a ver Le decía yo A irse Porque aquí También Le doy Gracias a Dios Que Gracias a Dios Todo está sano Porque va a venir Y yo Entrevista Sí Ajá Porque solo de Dios Está en nuestra vida Porque aquí más Solamente Dios Nos cuida Así es Ajá Nosotras de mujer Dios sabe Lo que nos cuida Nosotras Porque Porque nosotras Más peligroso Bueno Los hombres salen A trabajar También Pero es menos Más Nosotras Porque miramos La muerte Con un niño Sí Ahora con dos Hay que cuidarse Mire Todo eso Hay que evitar Comerlo De verdad La pizza La gaseosa Yo se los traje Porque ustedes Me imaginé Yo que nunca Habían probado eso Ay pues De vez en cuando Me imagino Que no hace Tanto daño Una vez al daño No hace daño Pero sí Hay que evitar Comer Esto porque Esto es comida Rápida Entonces hace mal Igual la gaseosa Eviten A lo mejor Ahí su fresco Natural Sí Pero Yo me acabo De enfermar Y Pero Ahí sí que Esto Lo siento que Charly Lo mandó La suscriptora Y ya pidió Que No todos los días Que le digo A mis hijos No todos los días Llegó la Navidad El año pasado Me decían Gracias a Dios También no de ahorita En que la gente Ahorita Me malcraten Pasen Malcratando Enfrente de mi casa Pero no de ahorita Estaba esa bendición Del año pasado Estaba yo solita Pero él estaba A la casa Me dijo La doña Vengan A mi Antonio Traer un suyumbo Y un sudo Lidro de uva Ay gracias Le dije Yo estaba Torteando Una tortería Al 24 No me lo pasé Yo fel Cristo Lo que me regalaron La gente De que no me dieran La familia De mi familia Ni la familia De él Pero otras personas Que a mí me apresan Cuando yo era chiquita Me dijo Vengan a traer Sus dos yumbo Y vengan a traer Sus par de tamales Y de ver Qué cargamento Fui a traer Dios Qué bendición No hizo yo tamal Pero me dieron Mi tamal Me dieron Mi pichel De pulcho Lo dicen Que hicieran ellos Me dijo Llévese eso Bueno Me dieron Mis dos bolsas De pan Y me dieron Mis dos libras De uva Mi manzana Venía yo Con cargamento Feliz Ahí lo pasamos A medianoche Le decía No está su papá Pues gracias a Dios Dios nos ha bendecido El día de hoy Que no vamos a pasar Trito la navidad En que no está él Pero Tómalo que lo vamos a hacer Que Dios lo cuide Y nosotros aquí Vamos a visitar Lo que nos dieron Le digo yo Qué bendición No pues la verdad Que hay que valorar Así como dijo Usted va a los hijos Las bendiciones Ahorita que Ustedes en estos momentos Gracias a Dios Hay personas Que los están apoyando Es de valorarlo También De ser bien agradecidos Yo mando saludos A las señas A veces Yo Cindy Ya sabía En cada uno de los videos Le mando a las señas Sí Yo he visto Siempre he visto Que Vinicius Siempre la manda a salud Yo le digo Pucha que calidad Que no se olviden De las personas Que los apoyan La primera vez Que nos platicamos Personalmente Le quedó en el corazón Muy agradecido Así promete Te leo Entonces yo digo A esas señas Aunque me lo quiten Adentro de mi corazón Pero yo no lo saco Es una señas humilde Queda tatuado Ajá Entonces Nos aprecia mucho Y nos apoya Pues yo también Yo le mando saludos Y abrazos Y bendiciones Para ella Gracias Así vamos a decir Como Vinicius Que él Él yo sé Se nota Que él está bien agradecido Yo he notado Que Vinicius Estaba bien agradecido A ella también Que les aprecia A ustedes también A mí me cuentan Que yo miro Los videos De las muchachas A las señas Sonia Sonia Se me olvidó La apellida Pero Pero Sonia Si Sonia De Escuintra También mande saludos A ellas También A usted Entonces A mí se me había olvidado Mandarle saludos Como tanta Ahí Se me ha ido Entonces A él Le mando saludos Y fuerte abrazo Bendiciones También A mí A usted Le mandaron Un saludo A nosotros Que vinimos Allantan Antonia A mí Si Un muchacho Le mandó saludos Dice Que la quieren Mucho A ustedes ¿Quién es? No nos digo El nombre Si No nos dieron El nombre Yo iba Pegada Del busito Y usted Me dijo Ustedes Salen El video Así Así Yo soy Mamá Antonia Ustedes Muy Famosas De que Se Mamá Antonia Me los Saludan A esas tres Muchachas Tan hermosas Me dijo Ay Está bueno Y luego Les voy a avisar Les dije Ahorita Cuando los miro Les voy a avisar Que nosotros Los miramos Sus videos Que los queremos Mucho Y que bendiciones Sus videos Siempre Bueno Gracias al muchacho Que nos mandó saludos 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 El nombre Que no quise Dar Tienes un besito Más Kenny Ay no Ay no Te ha agradecido A mí me regañan No hombre Un beso No significa Ay Eso es Muestra De cariño Nada más Le va a regañar Segundo esposo No llevo esposo Todavía No hay esposo Para ella Está bueno Así Todavía No se casa Bueno Muchachas ¿Qué tal? ¿Le gustó la pizza? Ah pues bien Gracias Gracias Lástima Lástima No podemos No le regalo Un pedacito Me da la ceña De arriba ¿Sabes? Pero ahí Que nos mire Nosotros Estamos agradecidos Y bendiciones Para ella Y que cuide Cuide a sus niños De allá donde están Saludos Para él Bueno Entonces yo Ahora Voy a Voy a A conocer Cuánto se gastó Con permiso ¿Cómo recibe usted A esa pama Y va con cuentas De una vez Gracias No se lo han molestado Y nos abrazo Dice Nos abrazo Gracias Muchachos No se lo han molestado Mire Hasta Para ella En 50 metros La bienvenida Bueno Como yo les dije La verdad Que nuestra visita Se debe gracias A vanidades B y M Yo creo que Es un almacén No 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 está bien Enferrada Pero por lo que veo Sí Porque le mandaron Unas cositas Y entonces Le mandaron Cositas pizales Para que se les compraba Algo para comer Y como dije Anteriormente Se les compró pizza Porque me imaginé Que nunca habían comido ¿Verdad? Porque la otra Es Comiendo Yo puedo campero Y hamburguesas Y me imaginé Que pizza no Y cabal No habían comido Y de sorpresa De sorpresa Cabal Me di cuenta Que no habían comido Pizza Me lo imaginé Se echó un cien La pama Una vez Sí Pero como les digo Verdad Recomendación Una vez al año Ajá Que no se ha seguido Porque sí Hace daño Pero igual eso Eviten Eviten No Solo fresco de pizales Tomamos Solo fresco de pizales Mamá Antónia Bueno Entonces De los doscientos pizales Se gastaron El ciento treinta y cuatro Aquí están bien Ciento treinta y cuatro Con cincuenta centavos Entonces Te vuelto Y hay un restante Hay cincuenta Sesenta Sosenta y cinco ¿A quién le doy El La vuelta? No sé Un billete a cada uno ¿Quién es el La administradora O el administrador De acá? Mi mami Mi mami Muy bien Entonces aquí está el restante Mira Mantra De los doscientos que sales Aquí está la factura Y el resto Para que se compre ahí Les compre a ellos Más bien Pan Ya que son paneros El panero es Luismi Ya que son pasteleros Ajá Más es pan O pollo Verduras Para que les haga Un subalmuerzo Algo que sea saludable También para ustedes Ajá Así es Ay gracias Ay por el pastel Y que mando Para Juan Carlos El desplaz Y también Les desplazamos Ay de veras Les extrañamos mucho Les decía yo Vaya hace falta aquí Pero lastimo Por lo que están Pero ahí nos comimos Todo el pastel Ahí nos pasamos contentos Toda vez cayó el pastel Y ya fue a caer La alegría En el corazón Y para que me veas Juanca que te llevo ¿Dónde está Juanca? ¿Qué te iba a veras? ¡Ah! ¿Viste? Dale su abrazo Porque en final Lo que te mandó Tu pastelito Tu regalito ¿Te gustó? Sí Agüe Lo importante Es que conviviste Con toda tu familia Bueno entonces Ahora sí Maludan a desocuparte Para subir la caja Y mostrarles Qué les permitía Ahí quedaron Palitos con ajo Eso es de Juanca Juanca ¿Tú? No Un saludo ¿A quién vas a mandar un saludo? Un saludo Juan 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 Juanca le manda un saludo A Juan Dice su amigo Juan Juan Zamora Juan Zamora Ah bueno Entonces ahí Juanca le manda un saludo A su amigo Juan Zamora Juan Zamora Juan Juan